Jamás será doblegado. Pensionistas, ahorrerá. Pensionistas. Bueno, creo que ya os ha explicado el compañero lo de las pensiones. Yo no me suelo... o sí, me voy a meter, me voy a meter. Vamos a ver. ¿Por qué un señor diputado o un señor político tiene que tener más sueldo que un pensionista? ¿Por qué ha cotizado más que el pensionista que estamos luchando por nuestras pensiones? Solo pregunto, si alguien lo sabe, que me lo conteste. Sí que es verdad que están ahí porque les hemos votado. Pero les hemos votado para que nos defiendan. No para que se llenen el bolsillo. Me parece mal esos sueldos grandes que tiene cualquier diputado de cualquier partido. Me da igual las siglas y que una persona que haya estado trabajando toda la vida y que su patrono ha cotizado por él lo que le ha dado la gana, descontándoselo en su nómina, tenga pensión de 400, 500, 600... Y no me digáis que no porque os puedo decir nombres, apellidos y dónde venden. Esa es la realidad. Yo no quiero o sí quiero saber dónde va ese dinero que nosotros cotizamos. Porque cuando compramos una barra de pan, ahí va nuestro impuesto. Cuando compramos una botella de Coca-Cola, ahí va nuestro impuesto. Cuando compramos un pantalón, ahí va nuestro impuesto. Y esas grandes industriales, esos grandes comercios, yo preguntaría ¿Pagáis lo que tenéis que pagar o no? Solo hago esa pequeña pregunta. Desde mi ignorancia. Os puedo decir que hemos llegado a las Navidades, se han encendido muchas luces en Baracaldo y en cualquier lugar de Bilbao, Sestao, Portugalete, San Dulce... Y yo preguntaría ¿Cuántas calefacciones de pensionistas y no pensionistas se van a encender este año? Igual menos que el año pasado. ¿Cuántas personas, pensionistas y no pensionistas, van a tener simplemente una tortilla de patata para poder pasar las Navidades? Solo dejo eso ahí. Creo que está muy bonito, todo iluminado. Creo que es muy bonito ver a los niños, cómo disfrutan con esas luces y con esas cosas que los ayuntamientos les han puesto. Pero yo disfrutaría más que ese niño que disfruta viendo una luz tenga comida, no el día de Navidad, sino cualquier día del año. Simplemente eso. También recordaría la cantidad de mujeres que este año han muerto maltratadas. Maltratadas por sus compañeros, maltratadas por la sociedad y maltratadas en general por todo. Yo pediría, compañeros, hombres, nacidos de mujer, por qué, por qué nos maltratáis. Puede ser vuestra madre, vuestra hermana, vuestra tía. ¿Por qué nos maltratáis? Esperemos que el año que viene no sean tantas mujeres maltratadas como este año. Creo que sentándose y hablando me da la impresión a mí que se pueden solucionar muchas cosas. Que tenemos genio, claro que sí, yo también lo tengo. Yo también, en palabras bruscas que yo hablo, yo también me encabrono. Pero procuro no llegar a enfrentarme con las manos a nadie. Otro año más, otro año más, que hay compañeros que se fueron. Tenemos Ángel, nuestro compañero de Atagavitia. Nuestro compañero Manolo, va dos años, Manolo, un año va a ser Ángel. Pensionistas que han estado ahí a la cabeza y que ahora nos están viendo desde arriba o desde donde estén, no los tenemos que olvidar. No tenemos que olvidar a ningún compañero que ha estado en la lucha y que ahora no está. Esperemos que el próximo año sea muchísimo mejor que este, que las pensiones que nos van a revalorizar no nos aparten de la calle de nuestra lucha para llegar a lo que desde el primer momento llegamos. Y os diré que si este año hemos terminado con una subida bastante buena, no sé cómo decirle buena, vamos a ponerlo buena, sigamos estando en la calle para que sea mejor. Compañeros, no me alargo más porque hay agua y no tenemos que mojarnos mucho con los huesos viejos. Ser felices este año. Yo la semana que viene no puedo estar acompañándoos porque tengo la Feria de Santo Tomás, pero de todos modos, el día 22 nos veremos aquí para celebrar nuestra lotería que nos va a tocar 90.122, Baracaldo, no lo olvidéis. Ese es nuestro décimo de lotería. Os quiero decir que hay un compañero que nos ha entregado a esta plataforma un décimo de lotería porque es la única forma de que él tiene de ayudarnos porque según él ya no pedimos dinero, nos arreglamos con lo que podemos y de todos modos gracias a él, al otro compañero que la semana pasada también nos dio otro décimo y lo demás pido salud para todos, feliz Navidad y hasta el año que viene, compañeros. ¡Ser felices! Hasta el año que viene, la semana que viene, miércoles, sí habrá concentración día 20 y ahí pararemos hasta enero. José Ángel os dirá el día que se vuelve a la plaza. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Pensionista! 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 Hasta el año que viene, por mi parte. ¡Feliz Navidad!